El ministro agropecuario Isidro Rivera presentó los resultados en datos de la evaluación de la cosecha de primera y siembra de postrera de maíz, frijol rojo y arroz secano 2022-2023, con un cumplimiento del 78%, superando arriba del 10% de la meta establecida para este ciclo agrícola. Se focalizó la producción de primera de maíz, se centró en Ginoteca, en Matagalpa, en Madrid, en Costa Caribe Norte, Costa Caribe Sur, Nueva Segovia, por supuesto, en Huaco, ¿verdad? Y el resto de área del país que también se estableció maíz, pero aquí se concentró el 82% de esa área sembrada. Y la producción que estamos obteniendo de primera de maíz es de 5.2 millones de quintales. Ese es un crecimiento de 3.5% más maíz que el que se cultivó en la primera del ciclo pasado. Un crecimiento en área cosechada de 4.4%, ¿verdad? En el ciclo pasado tuvimos un área cosechada de 105.000 manzanas y ahora tuvimos un área cosechada de casi 110.000, 109.800 manzanas para ser exactos. Es decir, 4.500 manzanas más logramos cosechar en este ciclo. Significa que Nicaragua va creciendo en el manejo tecnológico y productivo de la producción nacional. El sistema agrícola se está fortaleciendo con todos los programas, con todas las estrategias, con todos los proyectos del gobierno de reconciliación y unidad nacional que llegan a todo el campo de Nicaragua, ¿verdad? La producción que estamos y que ya se cosechó de frijol, que estamos consumiendo en nuestros mercados nacionales es de 1.5 millones de quintales. Eso es un crecimiento en volumen productivo de 6.4% en relación a la primera del año pasado. Es decir, tuvimos más frijol cosechado en este ciclo que el año pasado. Y esto es importante porque vamos a ver, las áreas afectadas fueron mínimas, pues 7% de afectación en frijol. Eso es un promedio de los comportamientos más bajos que hemos tenido en los últimos 10 años, ¿verdad? Es decir, esta producción nacional de frijol es suficiente para mantener abastecidos los mercados nacionales. Estamos hablando de una producción nacional de frijol de 1.500.000 quintales, ¿verdad? Más los inventarios que tenemos de la cosecha de apante que salieron en marzo y abril de este año. Nosotros tenemos inventarios suficientes de frijol incluso para seguir motivando las exportaciones. Para Noticias 12, Luisa Centeno.